¡Todo listo para la partida! ¡Arrancan! Largada ligeramente comprometida para MyForcingMate, queda en el último lugar junto a JM. Por la parte interior se mueve la Fandi, toma la punta pegado al riel, ataca Golden Green. En el tercero anda Trucutru por el centro, por dentro Gregoriano. En el quinto lugar acciona Bagatelle, Willegrande anda en el antepenúltimo junto a MyForcingMate, que sigue comprometido a seis largos y se quedó a diez de la punta JM en el último puesto. Así recorren en veinticuatro segundos, cuarenta y dos centésimas, el primer cuarto de milla. El Afandi domina por dos largos, ataca MyForcingMate junto a Gregoriano y lo persiguen. Mientras tanto, cuarto anda Trucutru a la par de este Willegrande. En el sexto puesto hay lucha entre Golden Green que va por dentro y por la parte central de la cancha Bagatelle y sigue JM a nueve largos en el último puesto. Dejaron cuarenta y siete segundos, cuatro quintos. Hay lucha tremenda cuando Gregoriano por la parte interior se viene al primer puesto. MyForcingMate lucha el segundo con el Afandi que se va entregando. Cuarto corre Willegrande, quinto por la parte exterior Trucutru. Después trata de meterse Bagatelle, penúltimo Golden Green que abandona la competencia y sigue JM en el último lugar. 550 metros para el final, Gregoriano domina MyForcingMate al costado. Cuando giran la última curva en el tercer puesto viene avanzando Willegrande. Entran ya al derecho dominando Gregoriano. Willegrande pegado al riel se lanza e insiste MyForcingMate. Mientras tanto mejora Trucutru para el cuarto puesto. Gregoriano dominando en la mitad de la recta y no puede perder MyForcingMate. Lucha con el ejemplar Willegrande, el segundo puesto para el cuarto Trucutru. Se escapó Gregoriano con ocho, nueve largos. Fácil Gregoriano, número dos. A once en el segundo Willegrande, tercero MyForcingMate, cuarto Bagatelle, quinto Trucutru, después Golden Green, penúltimo JM, último el Afandi.